Mi nombre es Berta. Una de mis pasiones, la moda, aficionada a ella desde pequeña. Defensor incondicional de la igualdad y el respeto entre los seres humanos. Hoy necesitamos vuestra ayuda, tu ayuda, para así llevar a cabo una pasarela en la que a diferencia de otras, participarán y lucirán diseños a partir de la talla 38. Si crees que puedes aportar tu granito de arena para poder llevarla a cabo, si representas a una asociación, si perteneces al sector moda, estética, hostelería y turismo, sonido o cualquier otro sector que pueda enriquecer y favorecer la celebración del evento, contacta con nosotros. Porque todas las siluetas son bellas y entre todos lo haremos posible. ¡Únete! 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 ¡Únete!